Ya estamos listos porque nos traemos algo desde Chukisaca, desde Sucre, Richard. Lo voy a hacer de otra manera. Grandes amigos, grandes artistas, grandes músicos. La música del recuerdo que no puede faltar. Charango, guitarra y bueno también instrumento de viento. Así que prepárense porque está el trío Antología en el día. Antología para que usted lo disfrute. La música del recuerdo. 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 Pero en realidad todo el país que ha disfrutado por supuesto de esta buena música. Hoy los tenemos el trío Antología. Se van a presentar ustedes. Bienvenidos. Que le gusta verte. Un gusto verte acá en La Paz. Bueno pues estamos con el trío acá en La Paz para poder presentar mañana en la noche en el patio de culturas una hora de música del trío. música instrumental. Y bueno están todos invitados. El ingresos. El ingresos. El día sábado. El día sábado. El día sábado tenemos en la noche en la Peña Jallaya. Vamos a estar en el almuerzo. Vamos a estar en el almuerzo. Tocar durante el almuerzo y bueno que la gente esté invitada. Pues que no puedan salir de noche por el frío. Pero pueden estar a mediodía en el Torino. Muchas gracias. Y bueno pues estamos a la orden. Muy bien. A ver vamos a tener bailecitos, cuecas. ¿Qué más? Música del recuerdo por supuesto. Entonces es Crélia. Crélia. Me gusta por nosotros estar acá. Bueno como es característica del trío. Vamos a tener música. Vamos a tener música. Folclórica. Vamos a tener. También vamos a tener música iberoamericana. Y también los temas de rock. Que también sabemos hacerlo con nuestros instrumentos. Y bueno. Todo con mucho cariño. Vamos a preparar para estar nuevamente aquí en La Paz. Muy bien. La invitación por favor. Bienvenido también desde Sucre a La Paz. Gracias de verdad. Un verdadero gusto poder. Agradecidos además con este tiempo que nos brindan. Para poder hablar de nuestra música. Y principalmente para hacerles la invitación. Viernes en el Torino al mediodía. En la noche estamos también en el patio del Ministerio de Culturas. Estamos en el Jallaya. Y por supuesto el domingo. Para compartir con toda la gente chiquiciaqueña y de todo el país. Muchas gracias por permitirnos hacer esta invitación. Sean bienvenidos chicos. Y bueno. Ahora yo no me puedo despedir sin mi canción favorita. Ven a mí de este gran maestro. Un pedacito nada más por favor. Para que usted pueda escuchar también en casa. Y pueda recordar esta música tan linda que tenemos. Un pedacito. A ver vamos. El micrófono por favor. Muy bien. Vamos. Que ver, vamos. Vamos. Vamos a ver. Vamos. marcha a rave. ¡Gracias por ver el video!